En nuestro balance semanal, el PRI decide subirse al tema de los plurinominales y anuncia que promoverá una consulta pública para reducir en 100 el número de diputados plurinominales y eliminar los 32 senadores de representación proporcional. Pretenden juntar las poco más de un millón 650 mil firmas que marca la ley de consulta ciudadana cuando la revolución del intelecto recabó más de 7 millones de peticiones para eliminar la totalidad de los legisladores por los que nadie vota de manera directa. ¿Para qué andar con remedios parciales? Sí a la consulta popular, pero para eliminar a todos los legisladores pluris y no sólo a la mitad de ellos. La Secretaría de Hacienda anunció que mantiene su expectativa de crecimiento para este año del 2.7%, luego que la expansión en el segundo trimestre del año resultó de 1.6%, ligeramente mayor al 1.5% esperado por los analistas. La dependencia reitera que la actividad económica presenta un evidente dinamismo que permitirá alcanzar la cifra esperada y quizá un poquito más, mientras el coro oficial insiste en que las reformas aprobadas generarán un paulatino y evidente beneficio al panorama nacional en su conjunto. ¿Usted qué cree? Negativa y horrenda la brutal ejecución del reportero James Foley por la milicia yihadista en Irak, como represalia por los bombardeos estadounidenses contra sus combatientes que tenían contra la pared a miles de personas de las minorías kurda y yaziri, cientos de los cuales han sido asesinados también por los combatientes radicales, lo que incluso ha merecido la condena del papa Francisco y su apoyo a la ofensiva estadounidense. Foley estaba secuestrado desde el 2012 por los islamistas mientras cubría la guerra civil en Siria. Su valentía quedó manifiesta no sólo en el desempeño de su labor, sino en la tranquilidad y resignación con la que pronunció sus últimas palabras antes de su brutal asesinato. Ahora la vida de Joel Softlove, corresponsal de Time y Christian Science Monitor, pende de un hilo, pues los yihadistas amenazan con decapitarlo si continúan los ataques estadounidenses, tal y como ha venido y seguirá ocurriendo. Positivo en medio del temor que ha desatado la epidemia del ébola. Esta semana dos personas lograron superar el letal virus, el doctor Kent Brantley y la misionera Nancy Wright Ball. Ambos estadounidenses infectados en Liberia durante su labor humanitaria fueron dados de alta del hospital de la Universidad de Emory en Atlanta tras ser tratados con el suero experimental ZMAP. Lamentablemente el virus hemorrágico ya causó la muerte de 1.350 personas en cuatro países de África Occidental. Y el Ice Bucket Challenge, fenómeno en las redes sociales desde hace varias semanas, como lo fue en su momento el Harlem Shake o las selfies, ha alcanzado su apogeo en estos últimos días con la suma de celebridades de todos los ámbitos a nivel internacional. El someterse al cubetazo de agua helada que tiene el fin noble de crear conciencia y recaudar fondos para combatir la enfermedad de Lou Gehrig, mejor conocida como esclerosis lateral amiotrófica, ha servido también para hacerse publicidad a los famosos y a otros ya no tanto. Sin embargo el hecho de que esta moda tenga una buena causa es una parte positiva de las redes sociales y una prueba de que esta herramienta virtual puede y debe ser usada para las mejores causas. ¿Cuál es su balance de esta semana? Lo positivo y lo negativo.